Ok, vamos a basar el problema número 7, potencia compleja y corrección de factor de potencia. Este problema es el mismo que el problema 4, nada más que aquí nos piden que el nuevo factor de potencia sea de 0.95. En el problema 4 que les menciono, el factor de potencia nuevo era de 0.94. Ahora, para recordar, hay una resistencia de línea de 0.1 ohms, nuestra carga es de 100 kilowatts a 0.707 atrasado, y nuestra fuente o nuestro sistema opera a 60 hertz. Entonces, primero, inciso A, cuánta energía o cuánta potencia nos ahorramos al subir el factor de potencia de 0.707 atrasado a 0.95, también atrasado. Les recuerdo que atrasado es porque es inductivo, e inductivo está asociado a máquinas, ¿verdad? Máquinas inductivas, máquinas como un motor, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar haciendo el análisis del sistema antes. Entonces, tenemos que para sacar la corriente que fluye por el sistema, la corriente I, su magnitud se calcula con la potencia de la carga entre la tensión a voltaje en la carga y su factor de potencia. Sería el factor de potencia viejo, ¿no? Old, que sería este. Este, este es pfold. Y bueno, pues ahí sustituimos nuestros 100k, entre 480, y multiplicamos por 0.707. Eso nos da 2.94, perdón, 2.94, 294.7 amperes rms. Ahora, la fórmula para encontrar la potencia de la resistencia de línea o impedancia de línea, una de las mil que hay es elevar al cuadrado la corriente que fluye por esa impedancia y multiplicarla por la impedancia de ahí. En este caso, para encontrarla, va a ser 2.94.7 al cuadrado por 0.1 o 8.683 kW. Vamos a repetir lo mismo para el nuevo factor de potencia. La corriente y rms va a ser 100kW porque la potencia de la carga no ha cambiado. 480V porque el voltaje a través de la carga, de la impedancia de carga CTL, no ha cambiado. Pero el factor de potencia ahora nos dicen que lo cambiamos a 0.95. Esa división nos da como resultado una nueva corriente de 2.19.3 amperes rms. Que feo rms, ¿verdad? Rms. Digo, está igual de feo, pero bueno. Y eso tiene que, como consecuencia, una potencia de línea. Se calcula igual que arriba, ¿verdad? Y rms cuadrada por 0.1 de 4.809 kW. La delta P de línea, valor absoluto, va a ser el ahorro. ¿Cuánta potencia ahorramos? Y esa resta nos da 3.874 kW. Y pues ya. Eso sería todo, ¿no? Este es nuestro ahorro. Como inciso B, vamos a preguntar o contestar, como se diga. Bueno, ajá, para subir ese factor de potencia nuevo a 0.95. ¿Qué banco de capacitor conectamos? Aquí, ¿no? ¿De qué tamaño es esa C? Bueno. Veamos. El teta menos phi viejo es el arco coseno del factor de potencia viejo. Vamos aquí a dividir, ¿no? Ok. Eso se saca muy fácilmente. Lo voy a poner aquí arriba para aprovechar el espacio. Eso son 45 grados. El teta menos phi nuevo se saca con el arco coseno de 0.95, ¿no? Así primero fue el arco coseno de 0.707, que es 45 grados, que es todos los valores anteriores. Y el arco coseno de 0.95 nos va a dar 18.19 grados. Entonces ya tengo los dos ángulos. Teta menos phi viejo, teta menos phi nuevo. Entonces con eso, yo ya puedo encontrar la potencia reactiva anterior, que se calcula como potencia promedio anterior, tangente de teta menos phi anteriores, o sea, hace 100 kilowatts, por la tangente de 45 grados, que les da 100 kilovar. Y la q nueva, que es p vieja, tangente de teta menos phi nueva, 100 kilowatts, tangente de 18.19 grados. Eso nos da 32, 32.87 kilovar. Recuerden las unidades, ¿eh? Para potencia reactiva Q es volt amper reactivo, bar. El delta Q es la Q del capacitor. Y eso nos va a dar, es Q nueva menos cubierja, ¿eh? Esa resta nos da menos 67.13. Pero esto también, bueno, perdón, cavar, ¿no? Pero eso también es igual a menos B RMS cuadrado, el voltaje a través del capacitor, que es el voltaje de la carga, de la ZL, por omega por C. Por lo tanto, el capacitor, ya en faradios, ¿eh? Va a ser, recordemos que los signos negativos se hacen positivos. Entonces, ¿por qué menos de un lado y menos del otro? 67.13 kabar, son 3, usted no lo cree, entre 4.80 al cuadrado por 2 pi 60, 2 pi f. La frecuencia es 60 hertz. Entonces, cuando yo hago esa operación, 67.13 kilovar entre 4.80 por 2 pi f, me da 773 microfaradios. Entonces, yo tengo que conectar un banco de 773 microfaradios de potencia, de estos capacitores de bote, en paralelo con mi carga, ZL, en paralelo, aquí, en paralelo, para subir mi factor de potencia de 7.707 a 0.95. Y con eso, me ahorro de consumo en la línea de transmisión, es decir, aquí, 3.874 kilowatts. Y así, se utiliza la corrección de factor de potencia, se calculan energías, y se usa la potencia compleja de muchas formas distintas. Y, pues ya, sería, pues todo. Gracias.